El sonido de Miami, donde tratamos de traer esta música que comenzó aquí en Miami en los años 60 hasta hoy en día. Todos estos que están viniendo de los países de América del Sur, de Centroamérica, y los cubanos que están viniendo de Cuba, los traemos aquí porque queremos que la gente los conozca. Y hoy conmigo la verdad que estoy muy honrado de tener a Lena Burke. ¡Qué bella mujer! Gracias. Oye, gracias por estar con nosotros. ¡Qué rico! Finalmente. Finalmente. Yo la grabé a ella en el 2010. Y le predije... El programa se llamaba Grandes Leyendas Musicales. Y yo entrevisté a tu mamá. Y entonces... Y Malena me dice, oye, ¿tú crees...? Vamos a entrevistar a tu hijo, porque si no es una leyenda, lo va a hacer. Y hoy en día tú eres una leyenda conocida por todo el mundo, everywhere. Y vamos a empezar a que le digas al público oyente, ¿dónde tú naciste? Bueno, yo nací en La Habana. ¿En La Habana? ¿En qué barrio? En Cuba, en el barrio del Vedado. En el Vedado. Ahí en un día la gente... En el primer piso. En el primer piso, como dice la gente. Y bueno, pues, desde chiquitica estaba la música en las venas, en la casa... Ella viene de una familia de las grandes. Elena Burke, una de las más importantes. Ella y yo creo que ellos son las cantantes más importantes que he tenido en Cuba. Y Malena, que es la hija... Tu mamá, que es hija de ella, es tremenda. Triunfó allá grandemente siendo hasta que se van para Venezuela. ¿Tú te fuiste con ella en Venezuela? Bueno, yo... Sí, yo primero salí con mi papá para Canadá. Ah, tú fuiste a Canadá primero. Y después fui para Venezuela con mami. Y de Venezuela, sí, ya vinimos para acá, para Miami. Para Miami. Y vine de pianista de mi mamá para Canadá. Cuéntame el nombre de tu papá. Mi papá se llama Rey Neri. Rey Neri. Y es compositor también y músico, ¿no? Es de todo, músico. Y productor. Productor musical, arrealista, director en la orquesta. Y estudiaron con mi mamá en la escuela música. ¿Estudieron en Amadeo Roldán? En Amadeo Roldán. Ahí se casaron y ahí me tuvieron a mí. De verdad, déjame decirte, para estudiar en el Amadeo Roldán yo ya estuve bien. Pero no todo el mundo puede estudiar en el Amadeo Roldán. Tremendo. Oye, cuéntame, ¿tú empiezas, jovencita? ¿Desde dos años te empezaron a grabar a ti? Bueno, porque, claro, con un casete en la casa, ¿no? No importa, no importa. Que mi mamá... ¿Fue idea de tu mamá o de tu abuela? Sí, bueno, yo no me acuerdo si mi mamá era la que estaba grabando o mi abuela. Creo que era mi mamá. Pero mi abuela también tiene grabaciones buenísimas que ahora Nelson, el esposo de mi mamá, las está rescatando porque está convirtiendo todo eso. Es importantísimo eso. Sí. Yo tengo muchos de los videos de tu abuela de Cuba con Malena jovencita. ¿Sí? Y bien de caíta que estaba linda. Claro, mi mamá era preciosa. Sí, sí. Es preciosa. Sí, es preciosa. Lo que pasa es que, bueno... Eso la echaba a perder un poco. Ahora como ella dice, tiene unas libritas de más. Pero se ve siempre linda. Y siempre dice que sí a todo. Pero bueno, a los dos años, mami tiene grabaciones de yo cantando. Ni hablaba bien todavía, arrastraba la R. Tremendo. Y cantaba canciones que mi abuela cantaba o eso. De lo que te has perdido la noche de la noche por estar contigo. Esa es tremenda. Eso pegó en Cuba, que eso fue lo más grande. Y entonces... Bueno, pues ya empecé ahí a... Empezaste a los cinco años y medio, tengo entendido, a tocar la guitarra, ¿no? Sí, bueno, sí, desde un poquito antes. Mi papá me empezó a dar clases en la casa. Tú sabes, mi papá estudió trombón, guitarras, entonces... Imagínate, toca una serie de... Varios instrumentos, sí. Multintrumentistas. Exacto. Y entonces, pues nada, que empecé ahí en la casa y después me entraron a la escuela. ¿A qué colegio fuiste? Empecé en Saumel, Manuel Saumel. Saumel, Manuel Saumel. Otra tremenda escuela también. Sí, ahí. A músicos también. Así es. Es el padre del nacionalismo musical cubano. Bueno, hemos terminado el primer segmento. Vamos por una canción tuya, Elena, que hiciste, que se llama Tu Corazón. Así es. Esa... Dime, cortico... Sí, bueno, ese tema es lo que me sacó a mí a la luz como solista. Fue un dueto con maestro Alejandro Sanz. Imagínate. Sí, que fue la persona que me descubrió. Que usted descubrió. Y bueno, pues nada, ahí se los dejo. Escúchala. Tres, dos, uno. Bueno, regresamos al segundo segmento aquí con Elena Buque. Es un honor de tenerte aquí porque he entrevistado a tu mamá en radio y televisión también. Y déjame decirte que tú has puesto el nombre de los buques bien alto también. Porque a veces dicen, no, esa no es hija de la madre, pero en este caso tú sí eres hija de la madre y de la abuela. Tú sabes. Óyeme, entonces, ¿estudiaste? ¿Qué tiempo estudiaste ahí en el Manuel Samuel? Bueno, estudié ahí el nivel elemental y después me fui a Madeo también. Después te fuiste a Madeo. Yo estudié 11 años piano clásico. Desde eso me gradué, de pianista a concertista. Pero después dejaste... Sí, después lo dejé. Lo clásico. Tú sabes que yo quería ser clásica nada más. Yo no quería cantar popular porque me era muy penosa, muy tímida. Pero bueno. Había un pianista negro que se llamaba Joaquín Mendivel, que se graduó del clásico de la cama de Huguayano y va para La Habana. Y fue cuando tocó, nada menos que con Arsenio Rodríguez. Y después fue no solo la reglista, sino fue el director de Orlando Contreras, de Nicolón Biela, de Blanca Rosa Gil. Y vino para el exilio y murió aquí. Joaquín Mendivel, uno de los grandes músicos, pero se graduó. Tenía que ir a Camagüey, vivía afuera, en las afueras de Camagüey, tenía que ir a estudiar, a estudiar música clásica. Y se graduó y fue para La Habana, en La Habana lo cambiaron. Bueno, eso mismo me pasó a mí cuando estábamos en Venezuela. Mi mamá un día se quedó sin pianista y dijo, bueno, pero sí. Mira, sí, aprendes de mis cosas y cómo tú no vas a tocar un buen bolero. Es muy bien, imagínate. Y tenía las partituras completamente. Y yo le dije, dame los papeles y yo me los voy a estudiar. Y entonces, bueno, así fue que empecé. Qué va. Imagínate. ¿Qué tiempo vivieron ustedes en Venezuela? Yo, un año y medio. Mi mamá vivió más tiempo que yo. Sí, yo sé que estuvo... Porque ella primero se quedó en un festival de bolero. Por lo menos, si me acuerdo de la entrevista. Sí, mi mamá como tres años. Sí. Y entonces, allá triunfó también. Sí, sí, la verdad es que siempre... Ya estaba, ¿ahí conocí a Nelson o...? Sí, ahí conocí a Nelson. Ahí conocí a Nelson. Fíjate, si me acuerdo de la entrevista. Te acuerdas de todo. Tengo buena memoria. Oye, déjame decirte que eso ha sido tremenda ayuda para ella. Claro que sí. Y un gran promotor, un tipo down to earth, very humble, que eso es lo que me gusta a mí de las personas, que no se les sube la cabeza. Claro que sí. Y entonces... Así es que hay que ser... Hay que ser así. El mejor ejemplo es Celia Cruz. Celia Cruz te veía y en cualquier lugar decía, mulato, dame un beso y te dame un beso. Déjame decirte, ella era... Única. Única, única. Y tú no puedes encontrar nadie más grande que Celia Cruz. Eso es verdad. Y eso es tan importante. Entonces, tú, ¿ustedes en qué año vienen para acá? Bueno, vinimos a Miami y llegamos en el 95. En el 95. ¿Y tú viniste con ellas de Venezuela? Yo vine ya de pianista de Mami. Y después empecé a dirigir su banda y... ¿Grabaste con ellas? Porque yo tengo varios discos. Sí, sí. Y tú sabes, empezamos aquí en el Centro Vasco. De verdad. Que ya no existe. Oh, ya no existe. Pero oye, se ponía. Sí, sí. Y cuando llegó Arbita, aquello se puso que... Nosotros llegamos después de Arbita. Después, Arbita era primero. Ah, ¿ustedes vinieron después de Arbita? Sí, nosotros llegamos después. Cuando Arbita, si tú no comías ahí, no podías pasar el show. Claro. Era, era... Tenías que comer. Antes. Gastaste dinero comiendo y después, para pasar. Si no, no podías ver el show de Arbita. Ahí la comida era rica. Sí, sí, sí. Los dueños. No, y los dueños encantadores. Los dos fueron amigos míos. Juanito, sí. Y el otro, el hermano que murió también. Tremenda gente, los dos. Gracias a ellos vinimos para acá también. Ah, sí, y usted. Sí, la verdad es que... Juanito te ayudó. Mucha gente que nos ha ayudado a través de los años. Tú sabes que eso... Y lo único que tú tienes que hacer es lo mismo ayudar siempre. Claro que sí. Claro que sí. Trato, siempre trato de devolverle a la vida lo que la vida me da a mí. El, el, el americano que nos crió a mis dos hermanos y a mí, Ajá. Cuando se está muriendo le pregunté que cómo le podíamos repagar. Y dice, cada vez que ayudes a alguien me estarás repagando. Y me he pasado toda mi vida ayudando a todo el mundo. Y eso es lo mejor que la gente pudiera hacer. Bueno, hemos terminado el segundo segmento. Y vámonos ahora con amor en guayabado. Ay, eso. Y eso es una palabra muy cubana de la guayaba. No, no, pero tú sabes que eso es venezolano. También. Eso es. ¿En guayabao? Sí, a un guayabao. Sí, es un amor de eso, ya tú sabes. De fuerte, ¿eh? Como es de, es de aquí. Como es de Alejandro. Es de Alejandro. Alejandro se enamoró, tiene una hija preciosa. Está más enamorado de la hija que la mujer. Sí, sí. Bueno, pues es una canción del maestro Simón Díaz. Imagínate, es tremendo venezolano. Bueno, uno más grande que ha dado, no solo Venezuela, sino América Latina completa. Sí, sí, Simón Díaz, vaya. Entonces, esto es una canción. Para que no sepa, fue el que escribió El Caballo Vio. Ah, y muchas tonadas bellísimas. Pero bueno, esta no era de las más conocidas de él y yo le hice un arreglo de piano y así. Y ya hoy en día no lo puedo sacar de mi repertorio. Es como parte de mi show siempre. Ahí está. Bueno. Ok, 70 minutos más. En el último lo nivelamos. Vamos. En... 5, 4, 3, 2. Bueno, regresamos a nuestro tercer segmento aquí con Lena Busque haciendo la historia de cómo ella... Después vamos a hablar porque tú tienes una presentación muy importante el día 14. No, el 22, el 22 de octubre. Ah, bueno, porque yo leí 14 ese día el día que tú me lo mandaste. Te lo mandaste mal. Sí, de todas maneras ya reservó el espacio. El 22 de octubre en Los Ángeles. En Los Ángeles. Pero tú tienes algo aquí también en Broward. Tú no tienes algo en Broward. Ay, yo pensé que tú tenías algo en Broward. No. Es en Los Ángeles. Sí. Ah, después vamos a hablar. Esto se oye por internet, se oye hasta en el mundo entero. Oye, entonces... Bueno, tú vienes aquí, te fue prácticamente... No fue difícil poder... Bueno, porque ya vinimos con Femise de Trabajo y vinimos a trabajar. No, y con el nombre de ustedes, vaya, eso te abre mucho a la... Y yo vine, pues, de pianista de mi mamá y aprendí mucho de ella, ¿me entiendes? Viéndola trabajar y la gente, pues, también, como ella dice, venía a ver qué hacía la hija de Elena, ¿no? Sí. Entonces, se fue creando su propio público aquí en el exilio también, que eso era muy importante, que la descubrieran. Sí, pero la gente la acogió y la respondió bien. Porque yo me acuerdo, tú sabes, que ella... Yo ahora no voy mucho a los eventos, porque estoy bastante ocupada, pero yo antes trataba de ir a todo lo que se podía hacer. Y entonces, entonces, entonces... Pero le fue relativamente fácil, ¿no? Sí, siempre, claro. Música. Sí, llegamos directo a trabajar. Nosotros desde que llegamos... Y llegaste con... Y Juanito te ayudó, empezaste ahí mismo en el Centro Vasco. Empezamos ahí y, bueno, me fui desarrollando ahí como... ¿Qué tiempo estuviste allí en el Centro Vasco? Ahí estuvimos como dos años. Justo hasta que ellos cerraron. Y después, bueno, ya después empezó la era del hoy, como ayer y todos los otros. Y después se fueron para ver... Ahí la vi yo. Ahí la viste tú. Sí, ahí la vi yo por primera vez que estaba... Había un pianista ahí que estaba... Hizo un meli de compositores. Y ella fue... Ella cantó una de las canciones de uno de los compositores. Y luego, pues nada, empezamos ya la vida aquí en Miami. Y ya sabes... Juanito Sasa Victoria, caballero. Sasa Victoria, sí. Y... Yo recuerdo a su familia, un gran empresario. Yo me acuerdo cuando llegamos de Cuba, el Centro Vasco estaba en Ponce de León. Y el americano que nos crió a nosotros me dijo, los voy a llevar a un restaurante cubano. Que acabo de vivir en Ponce de León, cerca de Flagler. Ahí estaba el Centro Vasco cuando arrancó. Cuando arrancó. Y después pasaron para la calle 8. Y después pasaron para la calle 8, era un landmark. Sí. Allí, todos los eventos del festival de la calle 8. Era el centro principal. Ahí todo el mundo iba. La gente que era Sun Bar y iban allí. Oh, mira. Porque estaban en el centro en la 22, imagínate. Claro, claro. Y la 8. Y bueno, pues nada, poquito a poco. Entonces, ¿cuándo... Ah, espérate. ¿Cuándo te vas tú de solista? Bueno, a la par de trabajar con mi mamá, yo empecé a grabar discos. O sea, hacía coros y también como pianista y para otros artistas, ¿no? Entonces empecé a grabar, pero solo en grabaciones. Pero el coro es importantísimo. Eso te abre todas las puertas. Hice muchos, muchos, muchos discos para otros artistas, desde, te puedo decir, desde, no sé, Cristian Castro, Chayán, Plácido Domingo, José Luis Rodríguez Puma, Julio Iglesias, Gloria Estefan, Jennifer López, el primer disco que salió, luego, bueno, muchísima gente de Thalía, no sé si ya lo dije. Hice todos los discos que se hacían aquí en Miami. Sí, porque nadie sabe que aquí se producía mucho. Se producía muchísimo, muchísimo aquí en Criteria, para el norte de Miami. Este, este, ¿cómo se llama? Roberto Lidio, el compositor argentino. Él venía aquí a producir desde el año 76. Bueno, hemos terminado ahora este segmento y vámonos con otra canción muy linda de ella. Si vuelves tú. Esta es de la película La Mala. La Mala. Una versión de, de la música de La Lupe. Qué linda, la hizo muy famosa La Lupe. Sí, ella, esa canción me encanta. Ella, esa es una de las canciones más lindas. Vamos en, tres, dos, uno. Bueno, regresamos a nuestro cuarto segmento, se me olvidó mencionar a Paul Moriarty, que fue el que escribió con Raymond, eh, Mondi, ¿no? Sí. Escribió esta canción, si vuelves tú. En francés. En francés lo trabajaron en español. Exacto. Bueno, entonces, eh, ¿cómo, cómo conoces tú a Sáenz? Bueno, porque haciendo, haciendo las, las, eh, las grabaciones, sí, me llamaron para hacer ese disco, no es lo mismo de él, de Alejandro Sáenz, del maestro, en el 2003. Eso fue en el 2003. Eso fue en el 2003. Y entonces, eso fue en Criteria, aquí en el Centro de Criteria. Aquí, también está el tremendo, tremendo estudio. Sí, y, y bueno, pues ahí fue que le conocí en persona y estuvimos grabando, bueno. Se demoró a ti físicamente, probablemente, ¿no? No, chico. Yo digo, no, no, espérate, espérate, vamos a ver esa parte, pero, oye, tú, una muchacha tan linda como tú aquí, yo, para acá, vamos a ver si canta bien o no canta, pero la canción es que tú sí cantabas bien. Y no, él me preguntó que si yo, ¿qué más hacía? Tiene parte de core, yo, bueno, yo soy pianista, escribo mis canciones y todo eso, entonces así fue que, que le mostré tres canciones mías, tu corazón, la que ya sonó ahorita. Ya, sí. Puedo jurarlo. Puedo jurarlo. A poner también por ahí. Y qué sería de mí. Y qué sería de mí. Y noche como esta también. Y noche como esta. Él fue la persona, entonces me dijo, no, ven que quiero que mañana te escuche una persona que sabe mucho de música y me presentó al presidente de Warner, así fue que firmé con Warner en ese momento. Y ahí te contrataron. Exactamente. Y tú grabaste un... Entonces ahí grabé mi primer disco. Pero grabaste con él también. Grabé ese, bueno, ahí en ese disco... ¿En dúo nunca grabaste con él? Sí, 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 en dúo, es tu corazón, sí, tu corazón. Ah, tu corazón está en dúo. Sí, sí, sí. Yo creo que lo vi en video también. Sí, claro. Sí, está en video. Sí, está muy lindo. Sí, súper bonito, la verdad. Muy especial. Alejandro es un... Y eres un tipo... Un tipazo, un tipazo. Además de eso, un tipo good looking. Y acá está... Es viva aquí en Miami, tengo entendido, ¿no? No, ahorita está en España. Pero tiene casa aquí. Ha vivido aquí, claro, sí, sí. Claro, tiene casa aquí, sí. Hace una vez traté de traerlo para entrevistarlo en el programa mío de la noche de Miami, pero estaba en España, nunca lo pude entrevistar, pero si algún día regreso, va y lo cojo. Y tú sabes, esa época era muy bonita aquí en Miami, porque estaba como que en un momento estaba más la industria en Los Ángeles y después se pasó más para Miami, ¿no? Bueno, déjame decirte, en el 2003 yo ayudé a Gabriel Avaro a traer los Latin Grammys a Miami. Y tuvimos problemas porque la gente no querían que viniera nadie de Cuba, Carollo era el alcalde y entonces lo que decidimos fue no aceptar ningún e-mail que viniera de Cuba. Y hicimos, no pudieron, no pudieron recoger ningún patrocinador por el problema político, pero de todas maneras se llenó aquello. Y gracias a Dios Avaro nos puso tremendo, tremendo, un lugar allí donde tenía comida, bebida y todo el mundo venía donde estábamos nosotros en el centro de allí. Y ahí conocí yo a José José, que cuando llegó allí todo el mundo tiraba arriba de él, que, 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 y después tuve. Qué gran artista. Oh, por favor, y después tuve el chance de. Yo tuve la dicha de cantar en su Person of the Year. De verdad. Yo canté en el homenaje a él de Person of the Year. Oh, qué válvaro. Bueno, hemos terminado el cuarto segmento aquí con Lena Burke y vamos con otra canción que se llama Si, si ya no tengo corazón. Tu corazón. Tu corazón. Ok, y lo escribió Lena también. Ok, vamos en tres, dos, uno. Bueno, regresamos a nuestro quinto segmento aquí con Lena, Lena Burke. Gracias por estar con nosotros aquí, con Alejandro y conmigo. Es un placer, todo el mundo te quiere aquí. Tú sabes, el presidente te vino a dar un beso y todo. Esta es la segunda casa. Esta es tu segunda casa, óyeme. Entonces, bueno, entonces, grabas, ¿cómo tú consigues que te dejen actuar o ser la protagonista de La Mala? Bueno, después que, justamente, después que hice mi primer disco, ese es donde está el dueto con el maestro Sanz. Estaba yo de promoción en España. Estaba en diferentes ciudades, hice una gira de promoción y luego fuimos a Valencia. Y en la ciudad de Valencia estoy en un programa de televisión y me ven justamente los directores de la película La Mala. Me ven tocando al piano tu corazón y entonces buscan mi teléfono, averiguan y me llaman al hotel y me dicen, queremos tener una reunión contigo porque queremos que hagas la música de una película que estamos haciendo para la Lupe, homenaje a la Lupe y tal. Y entonces yo dije, wow, qué lindo, tal. Entonces, me llamaron primero para hacer versiones de las canciones de la Lupe. Y después, se fue complicando todo y me dijeron, ¿quieres hacer una prueba de cámara? Le dije que sí y les encantó. Yo tengo la película, es un fenómeno. A mí me encantó. La mala. Además, la he visto dos o tres veces. Entonces, qué chance más buena. Yo tuve que ir a la vacatí para que me regalaran porque cuando aquello yo no te conocía tan bien. No nos conocíamos en persona. En persona. Sabíamos quién tú eras, pero no. Entonces, fui allá y me regalaron la película, el disco que ellos fueron los que promocieron. Y pude ver y ahí fue que te hice la entrevista a ti y a tu mamá. De ahí hay varias canciones que han marcado también mi carrera a partir de ahí porque empecé a... Que ya no salen de mi repertorio como Si Vuelves Tú, que ya la pusiste. Como, por ejemplo, Fever, como La Tirana, Puro Teatro. Y en ti te curé. Exactamente. Es tremendo, tremendo compositor. No, yo no llegué a conocer al maestro. Pero yo hice, si quieres ver el velorio de él, yo lo hice la vida de él en el programa mí de televisión. Ah, lo busco. Desde YouTube y ahí está, y hasta el velorio cuando lo despidieron y todo. Qué grande, don Tito. Sí, 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 don Tito y te curé, qué manera. Qué manera de escribir. No, hay una canción de que me temen que yo diga un día que tú fuiste mía en una aventura donde no hubo amor. Y entonces él se desarrolla y esa canción pegó que la grabó todo el mundo. Sí. Se llama... Sí. Temes, ¿no? Temes. Temes se llama la canción de él. Estuvo su affair, estuvo su romance y para mí uno... Tenía ahí para escribir bastante. Uno de los más grandes y era cartero. Sí, eso sí lo sabía. Y uno de los más grandes que tenía. Bueno, yo te diría que el de los más grandes, el último de los grandes fue Tito y Cura. Y le escribió mucho a Celia Cruz también y a todo el mundo. Sí, sí, sí. Óyeme, entonces... Bueno, entonces hace la película. Hago la película, hicimos festivales. Fuimos por muchos sitios a hacer festivales de cine. Ya me abrió otro mundo ahí. No, yo sé. Tú tienes una serie de nominaciones y premios que te han dado. Sí. Que al final lo vamos a decir porque son una pila. No me lo puedo mencionar todo. Sí, en Valencia me dieron premio de interpretación femenina por la película La Mala. En Ibiza nos dieron premio del público. Además, mira, no es que tú cantes bien, pero es que tú tienes una persona. Es tan agradable. Si la gente supiera lo que vale ser agradable, la gente fue un distinto. Todo el mundo para agradable. No, en serio. Una cara de basura que te pone todo el mundo. Eso es verdad. Bueno, oye, hemos terminado el quinto segmento y vámonos ahora con otra canción. Noche, ¿cómo estás? Noche, como esta. Oh, ¿cómo estás? No, ¿cómo estás? Como esta que estamos viviendo. Esa que viste tú. Ok, vamos en 3, 2, 1. Bueno, regresamos al sexto segmento. La gente no sabe que tú tuviste hasta un show de televisión aquí y todo. ¿Verdad? Y te entrevisté a ti. Dos veces. Es malo, tengo subido en YouTube. En YouTube, sí, sí. Muy bonito. Porque eso fue en la pandemia. En la pandemia. Que, bueno, pues se dio la oportunidad. Me llamaron y dije, bueno, otro reto más. Otro reto. Y tocabas al final. Y tocabas muy bien. Porque es que tú le pones a la música, tocando la música, tú le pones algo que la gente no le pone. La gente es muy metódica tocando piano. Pero tú hacías. Tocando corazón. No, es que las teclas sonaban como si fuera una tumbadora. Como si fueran percusión porque le das con mucha fuerza. Bueno, el piano es un instrumento de percusión. Es cuerdas percutidas en realidad. Eso es lo que le dicen. Y entonces ahí conocí a la muchacha de ese espejo, el africán. Nora. Ah, Nora, mi madrina. Nora Flavia. ¿Es padre y la tuya? Oye, qué mujer más espectacular esa. Saluda a Nora. Sí, sí. No, déjame decirte que se está. Con la Flavia. Sí, sí. Y se ve muy bien todavía. Oh, my God. Tengo entendido que era un monumento. Allá en Cuba junto con la rubia que tenían al lado de ella. Sí, era la pequeña. Yo salí de Cuba en ese sentido, pero todos los cuentos de eso me lo han hecho. Bueno, ya tú lo viste y es un fenómeno todavía. Es un fenómeno también y como se mantiene con su cuerpo y todo. Sí, sí, sí. Espectacular. Oye, entonces, bueno, entonces, yo televisión seguía. ¿Cómo estás haciendo tus presentaciones? Sí, lo que pasa es que como eso nos ayudó mucho en el momento de la pandemia para... Sí, pues todo estaba paralizado. Todo estaba paralizado, los shows y tal, y entonces me llamaron para hacer y dije, bueno, me gusta la idea, vamos a hacerla. ¿Qué tiempo estuviste ahí? Como seis meses, ¿no? Estuve un poco más, un poco más, como ocho meses. Ocho meses. Y entonces después, pues, estuve un tiempo sin hacerlo y luego volvimos en un show, pero ya fue con mi mamá Malena y con Marisela Verena. ¿Y con Marisela Verena? ¿Qué tiempo duró? Eso no duró mucho tampoco, ¿no? No, esto era específicamente... ¿Era entre amigas, no se llamaba? Entre amigas. Eso se hizo por 13 sesiones. Era para 13 capítulos. ¿Para 13? Sí, era así. Marisela es muy buena. Oh, my God. Sí, la pasamos súper, súper. Y simpática. Yo la he tenido aquí, yo la he entrevistado aquí y también en la televisión. Es un comiquísimo, Marisela. Ella es, vaya, es un fenómeno, ¿verdad? Sí. Y canta, y tremenda compositora también. Ahora vamos a estar en Marisela, los tres de La Habana, muchos otros artistas, en el concierto del maestro Meme Solís. Sí. El 28 de octubre. El 28. ¿Tú vas a estar ahí también o no? No, yo no. Ah, no vas a estar ahí. No, no. Yo me voy para Los Ángeles, lo que te dije. A mí me encanta Meme. Yo siempre, bueno, siempre me invita a ir a los programas. Esta vez no me he invitado, pero yo me voy a invitar solo. Tienes que traerlo para acá. Ah, no, yo lo voy a traer para ayudarle a promover, porque este programa sale muchas veces el fin de semana y hemos tenido, lo conocí por medio de la Farage. Ah, Irene. De Irene Farage, en su casa. Me dijo, Eloy, ven acá para que conozcas a Meme. Y yo vivía a dos cuadras de Irene. Oye, eso. Porque allí me pasé toda la noche viendo a Meme y a Irene cantando. Está bonito. No, así cuando un maestro viene Meme para la casa a nosotros, eso es como, bueno, es una pasada. Es más, me pidió. Yo le dije que yo tengo el disco del primer que hizo en Cuba. Con, ¿cómo se llama la cantante? La primera cantante que tuvo ella. Olga. No, no, la primera cantante del cuarteto. Moraima. Moraima Secada. Sí, la tía de... De Jan. De Jan Secada. Y me dijo, yo le dije, yo tengo la portada esa. Dice, tú me puedes hacer una diapositiva, la hice. Y abrió el show ese día con la diapositiva que yo le hice. Qué bonito. Así que... Qué bonito recuerdo. Bueno, hemos terminado, bueno, este programa se va... Se va en el aire. Se va en el aire. Se va en el aire. Ahora tengo que decirte que el 22 de octubre vamos a estar en Glendale, California. Ahora vamos a tocar. Cuando regrese, vamos a hablar sobre el evento que tú estás. Buenísimo. Ahora vámonos con Pierre... Puedo jurarlo. Puedo jurarlo. Sí, tú sabes. El tema está bueno, ¿eh? Sí, y corta vena. Corta vena, ya tú sabes. Vamos. Cinco, cuatro, tres. Bueno, regresamos aquí con Lena, porque estoy pasando muy bien contigo. Aunque yo te he entrevistado un par de veces, pero... Oye, déjame decirte que vamos a hablar del evento el 22. Y se lo decimos a todo el mundo que quizás te están viendo y a tú verás la cantidad de gente que va a este programa. Lo que pasa es que, mira, lo ves que están escribiendo para que estén allí. ¿Dónde va a ser? Eso va a ser en Glendale, California. ¿En Glendale, California? ¿En qué teatro? Todos los que vivan por allá es en el The Alex Theater. The Alex Theater. The Alex Theater en Glendale, California. Va a ser un domingo. Es temprano. ¿A qué hora? A las siete. De la noche. 22 de octubre. Sí. En Glendale, California. Los tickets están en Ticket Master. Muy bien. El show se llama Celia Vive. Celia Vive. Es un homenaje a la Guarachera de Cuba con todas las de la ley. ¿Quién más va a estar contigo además de...? Bueno, es un homenaje mío y de Celia Cruz All-Star. La orquesta de Celia Cruz. Celia Cruz All-Star. ¿Quién dirige la orquesta esa? Maestro Braily Ramos. Oh, Braily. Oh, tremendo. Tremendo trombolista. Lenia Díaz también. Él y el hermano, cual de los dos es. Sí. Son bravos. Son bravos los ojos. Sí. Yo los conocí cuando yo estaba, hacía el programa con Fernando Hidalgo. Y muy buenas personas también. Ese es good looking. Está hecho muy atractivo también. Así que él está dirigiendo el orquesto, ¿no? Él está dirigiendo ese orquestón y... Algunos de los músicos que tú conoces y que puedas mencionar para que la gente... Bueno, mi esposo va a estar también. Ah, tu esposo. ¿Cómo se llama ese tiempo? Joel del Sol. Joel del Sol, que lo conocí también. Joel, que él... Bueno, van... Tú sabes, está invitado en la banda porque Joel también. Tuvo la dicha de acompañar alguna vez a Don Celia. Yo eres bajista, ¿no? No, percusionista. Ah, percusionista, sí. Yo lo conocí. ¿Te acuerdas? Ya en el de Havana. Cuando estaba cantando Willy Chirino y estaba Carlos Lira. Verdad, verdad. Sí, ahí me lo presentabas. Llevan tiempo ya, ¿no? De esto hace unos años. Sí. ¡Wow! Unos añitos. Ah, qué bueno, qué bueno. Y siempre es bueno casarse con músicos porque si no, no te comprendes. Bueno, no estamos casados, pero es como si estuviéramos. No importa, no importa, pero es tu compañero. Es como si estuviéramos. Comprende. Pero sí, es una persona que me entiende, que yo le entiendo a él, porque esta carrera a nosotros es muy, bueno, difícil de entender para el que no comprende que uno tiene que estar a las horas de la noche. Oye, déjame decirte, yo conozco dos mujeres que son muy buenas, una es pianista y la otra es cantante, que los maridos no quisieran que siguieran la carrera. Y eso te troncha la carrera por haberse equivocado probablemente de seleccionar a quien te... No, porque a veces la gente es difícil de entender porque, bueno, sobre todo es más difícil para la mujer porque cuando tú te estás tocando una gira y estás de viaje aquí, allá, aquí, allá, a veces uno ni se ve con la pareja. Entonces, por eso, nosotros tratamos, hemos, work it out, tú sabes. Donde estás tocando tú el baile toca. A veces, cuando podemos coincidir, coincidimos. Entonces, en esta oportunidad del concierto de Celia Viva, vamos a estar juntos. Qué lindo, ¿verdad? Me imagino que lo van a grabar. Y esto hago con Celia también, en su momento. Sí, se lo vamos a grabar también. Sí, si lo grabas... La gente de Los Ángeles, de Hollywood, de California, de Downing, de todos esos lados cerca... Si lo grabas y te dan permiso, porque no sé quién es el que... No, no, esto es con Omer, Omer Pardillo. Ah, Omer, con Omer no hay problema. También Roberto Ríadigos, también, y Carlos Orgüela. Entonces, es un buen... Bueno, si Omer está ahí, después yo lo puedo subir a YouTube mío. Oye, más de un millón y medio, tenemos nosotros en el YouTube de nosotros. Que tengo casi 300 entrevistas, incluyendo la de tu mamá y la tuya, y de todos los de José José, Oscar de León, Lucho Gatica, toda esta gente que los entrevisté yo, más todos los documentales de la gente que no pude entrevistar y que luego he subido el documental de ellos, la vida de ellos, para que la gente conozca lo que es la música, no solo cubana, pero la música latina. Así, bueno, oye, me hemos terminado, wow, esto se va rápido. Ay, se fue así, muy rápido el oro. Dice Roberto Dorga, que cuando viene aquí tiene que mandarse a correr. Vamos ahora a poner un meli de homenaje a Celia Cruz. Que de esto salió, esto lo hice con Free Cover Venezuela, una banda espectacular de musicazos, y de ahí surgió la idea de hacer este concierto también de Celia Vive, porque tú sabes que yo nunca había hecho este homenaje a Celia, y para mí ha sido un honor. Pero yo me imagino que si pega allá, lo van a entrar para acá. Seguro, así será. Porque yo conozco a Omer. Así será, de tu boca a los... Bueno, así, ojalá sea así, porque... Oye, entonces, bueno, vamos a ir ahora a esa. Un homenaje a Celia Cruz. Ahí hay de todo. Ahí vamos a ver más colorada, hasta la neca tiene tumbado, de todo como en botica. Homenaje a Doña Celia Cruz. Mira la cantidad de gente que está escribiendo. Último segmento, vamos en 3, 2, 1. Bueno, regresamos al último segmento, aquí hablamos con Lena. ¿Tienes algunos planes? Bueno, cuéntame de Miami. Yo siempre... ¿Por qué todo el mundo quiere venir a Miami? Ay, Miami. Miami tiene su... Todos los músicos. Su... Yo recibo llamadas de fuera de aquí, de gente que quieren que le cuente de cómo es Miami. Miami no es fácil. Bueno, yo me siento miamense. Bueno. Miami es mi... Bueno, yo nací en La Habana, pero... Me crié en La Habana, pero llegué aquí joven y Miami ha sido nuestra casa. Y llevamos ya 28 años aquí. Entonces, o sea, yo creo que la gente... Hay gente que critica a Miami, pero nunca se van. Oye, yo llevo 62 años en Miami. Titi Soto, que es una canción Miami, es para mí. Es una belleza. Y bueno, Carlos Olívar también hizo una. No hay nada como Miami. No hay nada como Miami. Pero es que los músicos quieren venir a Miami porque Miami no solo es una ciudad bonita, pero es que casi la Miami... Es una ciudad muy versátil. Hay mucha gente de muchas culturas. Entonces, todo el mundo... Tremendos restaurantes. Caros algunos, pero aforos muchos de ellos también, donde son buenos restaurantes. Y además hay pastelitos de Guayabas. Hay pastelitos de Guayabas en todas las esquinas. Como el León Medical Center. ¿Sabes qué me dijo? Yo creo que esa gente regalan a los pastelitos para que cojan diabetes y poderlos curar ellos. Ay, Dios mío. Qué malos son los... Los cuadros son tremendos. No, pero la verdad es que el invento del pastelito de Guayabas es una cosa maravillosa. No, no. Cuando tú cogieron el tequeño y le hicieron... Ah, con guayabas. El hermano mío que es venezolano, que le pusieron guayabas, dice, eso no es tequeño. Eso es... No, el tequeño es más rico como es, ¿verdad? Sí, dice, si tiene guayabas, no es tequeño. Con queso, como es riquísimo. Con queso. Esa es mi petición, es los tequeños. De verdad, a la gente le encanta. Oye, me hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y por compartir ese tiempo, ahora tengo que traer a tu mamá, que hace rato que no la traigo. Oye, acuérdense que este programa se ve 25 veces el fin de semana. Sale la 103.9. Sábado y domingo a las 8. El lunes a las 9 de la noche. Todas las noches de una, de viernes, de lunes a viernes, a las 2 de la mañana para los desvelados aquellos que los votan de la casa. Y entonces lo ven en el carro y entonces también en YouTube, Spotify, Facebook, everywhere. Así que, y acuérdense que actualidad es la número 1 en la ciudad de Miami. Y gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias, Eloy. Listo. Qué bueno, ¿eh? Buenísimo. ¿Qué haces ahora con el vino? Ahora él lo pone finish. Bye. Bye, bye, muchachas. Me manda un saludo a tu gente ahí. A todos los que se conectaron. Muchos besitos. A mí no me manden un besito porque yo estoy muy feo. Ay, chico. Gracias. Gracias.